¡Buenas noches! ¡Gracias! Fíjate cómo viene. Es que son de sueca, Valencia. ¡Ah, sí, son de sueca! ¡Buenaní! De verdad, se me pone el vello de punta. ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos? ¡Olé! ¡Olé, olé! Ahí quiero ver a mi gente de la comunidad valenciana. ¡Buenaní! Yucas, has visto que es muy amada, es muy conocida, es amiga personal de mí, ahora mira cómo ama. ¡Farón, bravísimo! ¿Qué vas a hacer? ¡Bravo! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué facereste? La voy a adormentar, el fallo de la demanda. Te va a dormir y te va a hacer preguntas. Vamos a ver, a ver, a ver una cosita. Ven por aquí porque si te duerme tienes el sillón. Vamos a ver una cosita, José Luis. Yo, mira, a mí me encanta Yucas. Yo le veo y le sigo todas las semanas en el programa... ¿Aquí o aquí? Ahí, ahí, ¿dónde estás? Le sigo todas las semanas en risas y estrellas, pero a mí me gusta ver lo que hacen las compañeras de la tele, lo que hizo Carmen Russo, esto de atravesarle esta cosa por aquí. Pero yo que me lo hagan a mí, yo no estoy muy así. No, 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 eso no te va a hacer. Yo lo que sí te digo es que él va a intentar dormirte, que él dice que le echéis una mano, que le ayudéis, porque si la persona se pone con una voluntad ferra no ocurre. Pero que tú haz lo que sientas, porque aquí estamos para divertirnos básicamente. No, tranquila. Pero solo dormirme, Yucas. Claro. Y luego despertarte. ¿Ustedes qué opinan? ¿Me dejo o no? ¿Que sí? Bueno, espero dejar a la comunidad valenciana que gananlo bien, ¿eh? Tienes todo el apoyo, tienes todo el apoyo. Yucas, cuando voy. Vale, te mando. Bueno, yo ahora te hago unas preguntas y tú las contestas con la sinceridad consciente, que parece ser, y a veces ocurre... Como soy, vamos, normal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que hay veces que nuestro subconsciente, cuando estamos bajo hipnosis, nos traiciona y no decimos nada ni parecido. Pero bueno, tú qué parte de tu cuerpo, que tienes un cuerpo esculpido, vamos, crees que le gusta más a los señores? ¿Qué parte de mi cuerpo creo que les gusta más? Pues la boca, la sonrisa y sobre todo ser simpática y natural, ¿no? ¿No creen ustedes? Mira, mira. ¡Hala, claro! La naturalidad y ser simpática. Dí que sí, dí que sí. Bueno, la boca es una promesa, ¿eh? Ahorita, a ver, ya. Bueno, bien. Recordémoslo para hablar. ¿Te sientes atraída por algún político? ¿Puede ser español o extranjero? No. ¿Por algún político? ¿No te gustan los políticos? No. ¿No hay ninguno así Bill Clinton o nada? No sé. No, ninguno. ¿Ninguno? No. ¿Rafonso Guerra, Rato? No, no hay ninguno que sea físicamente como a mí me gustaría que fuese, no. Señores políticos, ya se están ustedes operando porque si a una mujer así no le gusta ningún político... No, 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 nada, de operaciones nada, José Luis. A mí me gustan las cosas naturales. Las cosas naturales. Pero como no hay que me gusta a mí, pues nada. Entonces no tener remedio. Seguir con la política que es lo que sea. Ninguno. Ninguno. Oye, ahora esta es, luego, si quieres te la hago y si no quiero no la hago. ¿Tienes algún secreto inconcesable? Alguna cosa así que... De las que no se dicen que vamos a intentar que la digas. No. Soy muy clara. Soy como el agua, transparente y un libro abierto. ¿Bien? ¿Hay capito tú? Sí, hay capito tú. Está bien. Yo creo que no es necesario preguntarla nada más, ¿no? No, no, va bien. Ay, qué miedo tengo. Estás en las manos hipnóticas de Yucas Cacela. ¿Me voy con él? Sí. No, no, pero solo levantarte. Ah. No, tranquila, no, no, no. Debe estar tranquila, por favor. Estate tranquila, dice. Por favor, relástate. Relástate. Mírame, por favor. Mírame. Mírame. Perfecto. Mírame. No, no. Mírame. Respira. Ahora yo controlo. Da uno fino a tres. Y al número tres, dormí. Mírame. Mírame. Uno. Mírame. Dos. Mírame. 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 Tres. Quarto. No. Dormi. Dormi tranquillo. Amén. Dormi tranquillo. Tranquillo. Mírame. 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 Perfetto. Dormi. Mírame. 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 Ahora, María, ¿qué parte de tu cuerpo crees que le gusta más a los hombres? Me culo. Me culo, me culo. Sí, sí, vale, vale, gracias. ¿Te sientes atraída físicamente por algún político? Sí. ¿Nos puedes decir el nombre? Alberto. Alberto, hay muchos Albertos. Alberto. Luis Gallardo. El presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Tienes algún secreto inconfesable? ¿Algún sueño oculto? Sí. ¿Nos lo puedes decir? Puede hablar. Tú la puedes decir la verdad. Puede hablar. Estoy embarazada. ¿Y Pedro? Perdóname, ¿me lo puedes repetir? ¿Tienes algún sueño inconfesable? Estoy embarazada. ¿Estás embarazada? Pero... ¿Pero? Es que no lo entiendo bien. ¿Está embarazada o que quiere estar embarazada? Mi novio no lo sabe. Está embarazada y el novio no lo sabe. Pero duerme tranquilo. ¿Pero es de tu novio? Sí. ¿Es embarazada? ¿Es embarazada? ¿Es embarazada o que quiere estar embarazada? No lo sabe. ¿Los estamos embarazada? Sí, ¿es mejor? No, no, no. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Antes de despertarte te va a regalar una manzana, eso son cebollas. Cuando él te diga te puedes comer esa manzana, cuando quieras, puedes abrir los ojos y come tranquilamente. Muy dulce, muy dulce la mela. ¿Pero qué va a ser dulce? ¿Te gusta mucho? Está muy buena. Muy dulce. Muy dulce. ¿Está dulce? Sí, muy delicada. Es italiana, una mela italiana. Dice que es una manzana italiana. Me gustan las manzanas. Para y duerme. Dormí tranquillamente. Ahora yo contero da uno fino a tres. Y al número tres, tú volverás a la normalidad como antes. Y no recordarás nada de lo que ha hecho, de lo que ha dicho. Y no vas a acordarte de nada de lo que te ha pasado. Uno. Uno. Tienes manzana. Dos. Tres. Es vellati. Despierta. Despierta. María. Despierta. María. ¿Qué es esto? Es cebolla, pero es que... ¡Qué asco! Tú pensabas que era una manzana. ¿Cómo que pensaba que era una manzana? Pues te ha sabido dulcísima. Mira, si no te la quitamos, te comes tres. ¿Que yo me he comido esto? Dios mío, pero si es la primera vez que me como una cebolla. Si no me gusta, José Luis. Odio las cebollas. Es muy buena para la salud, pero lo sentimos por tu novio. No lo sé si por mi novio, pero a mí no me gustan las cebollas, José Luis. Pues has dicho que estaba dulce, que estaba muy buena. Que no me gustan las cebollas en la vida. Me he tomado, le juro, por mi madre ni en una ensalada. Es que las odio. Amigos, es increíble. Yucas Casella ha hecho que se comiera... Perdóname, perdóname. Ha hecho que me coman... Me ha dicho una cosa mucho importante. Fácil dormida. Ya has dicho. Nos has dicho... Yo no sé si recordártelo. ¿Tú te acuerdas de lo que nos has dicho? No. Hay una cosa que tú sabes y que tu novio no. Y que ahora sabe toda España. Se lo decimos dentro. Amigos, María Obradelo y Yucas Casella. Quiero ser el padrino. Ya hablaremos, pues no es el momento. Gracias. 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 Gracias.